¡Muy buenas noches! Bienvenidos al programa La Jornada de este 8 de junio de 2020. Comenzamos semana y también fase, la fase 2. Ávila ya está en esa fase 2. Tenemos que seguir teniendo muchísima precaución porque estamos en esa desescalada, pero todavía tenemos que tener muchísimo respeto al coronavirus. Pero nuestro tema es hablar de deporte y, por supuesto, en las últimas horas, quien ha sido protagonista es Ovila Club de Básquet y teníamos que empezar por él, por esa entidad, porque también teníamos esta entrevista pendiente para cuando se conociera el desenlace de los ascensos. Y para hablar de ello tenemos al presidente de la entidad, Carlos Hernández Guío. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. No sabíamos cuándo iba a ser esta entrevista. Yo te dije, el lunes, cuando todo sea el desenlace, hablamos y no teníamos la fecha. Nada, hasta el jueves, viernes pasado, que es cuando hemos tenido noticias, me preguntabais todas las semanas, pero poco podía avanzar porque hemos estado con la incertidumbre hasta hace un par de días o tres, como bien has dicho. Cuando sacó el comunicado de la Federación Española de Baloncesto, también hablamos, se dijo, los cinco primeros de cada conferencia, luego el ranking entre los mejores y entes clasificados, eso daba alguna esperanza, pero al final el primero de la AA y el primero de la AB, Aquimisa y Mondragón. El Ovila se quedó sin esperanzas y sin las opciones esas de subir a Les Plata. Sí, así es. Yo creo que ese comunicado nos dejó a todos un poco en terreno incierto porque tampoco tenías una expectativa de cómo se iba a resolver una competición tan rara como la de este año y sí que es cierto que ese comunicado y sobre todo ese ranking de antigüedad en FEP parecía que nos situaba ahí en esas posiciones, pero al final parece ser que se ha optado por un primero y los mejores segundos y puede tener cierta lógica que el segundo de nuestra conferencia sea Mondragón, que era el líder del otro grupo. Comentaba el otro día que por lógico no es justo, pero no es justo para nadie. La verdad es que todo lo que nos fuera jugar este año nos iba a dejar con más sabor de boca y en nuestro caso la resolución ha sido esta y no queda otra que asumirla y empezar a trabajar cuanto antes. Con este final, ¿cómo os habéis quedado en los despachos? Porque a nivel deportivo los jugadores son los que están en la cancha, pero también vosotros sufrís y vivís mucho la temporada. ¿Cómo os sienta vosotros? Ha sido un jarro de agua fría para todos, igual que para el aficionado, que para los jugadores que estábamos en esa dinámica ascendente, yo creo que cerrar la temporada con un 16-4, como hemos terminado, es un resultado espectacular y en los despachos se vive con el mismo bajón que lo vive el aficionado, que lo vive la ciudad. Nos habría gustado ver hasta dónde llega este equipo, porque yo creo que con la línea que llevábamos las posibilidades de ascenso deportivo eran muy reales, eran muy ciertas, porque estaban jugando un malocesto fantástico. Una vez que se conocía la decisión final de las federaciones territoriales que estaban implicadas en este grupo norte, desde la Junta Directiva hacían pública una carta a los jugadores, al cuerpo técnico del primer equipo. Vamos a verla. Queridos jugadores y cuerpo técnico del Óvila Club de Básquet, así comienza la carta de despedida de la temporada de la entidad abulense. En ella dicen que este es un final injusto para todos los deportistas, que desean mostrar lo mejor de sí en el campo de juego, y que nadie lo habría deseado. La crisis sanitaria ha parado todo y la directiva agradece el encomiable comportamiento y esfuerzo demostrado dentro y fuera de la cancha, que señalan no se ve recompensado con el ascenso deportivo a Lef Plata. Tras enumerar los nombres de la plantilla, la Junta da las gracias de corazón y desea ver a todos los que han defendido este curso la camiseta de Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard en la ciudad. La que denominan será siempre su casa. Porque, Carlos, te quiero preguntar, también lo hablaba con José Antonio Sánchez, el entrenador, en este fin de semana se construyó un equipo, cogiendo de cada lado, con el tiempo récord, se construyó al final un equipo. Sí, es una, vamos, lo he dicho muchísimas veces, y lo repito, que es un mérito tremendo de José Antonio Sánchez haber creado esta plantilla. Era una plantilla que, él lo dijo desde el primer momento, quería buenas referencias a nivel personal, las deportivas al final, ves vídeos, lo comentan entrenadores que conoces, al jugador le acabas definiendo más o menos lo deportivo, pero quería referencias personales. Y eso es lo que ha hecho que, bueno, primero, viniendo del perfil de jugador de buenísimas personas, de unas personas excelentes que han venido, él ha sabido darle forma para, al final, poquito a poco, que cada uno encontrase su rol y hacer un equipo, un equipazo, cada uno asumiendo lo suyo, alegrándose por el compañero, disputarse más o menos minutos, y yo creo que eso es una de las claves del éxito de este año. Y lo han transmitido también los jugadores y el cuerpo técnico a través de redes sociales, Jaume Lobo, todos, también, todos los que llevan los titulares, pero también los que no, Ander Pérez, por supuesto, todo el equipo ha dado las gracias y ha respondido también a esa carta, que no tienen por qué hacerlo, que siempre sabemos que los deportistas, bueno, pues algunos van muy a lo suyo, y bueno, el club, vale, pues yo estoy aquí y tal, pero se han implicado de manera verdadera y que se ha constatado. Sí, sí, es que en el día a día se observaba cómo participaban de un proyecto en una ciudad que no es la suya. Aquí de Ávila teníamos a Iván Rodríguez y a Íñigo Mayor, de la cantera, pero el resto son gente de Barcelona, de Bilbao, de Amberes, de París, y veías cómo creían el proyecto, tiraban del equipo y defendían la camiseta con una sensación de propia que yo creo que hace mucho que no la hemos visto, y eso también se veía fuera, en los entrenamientos, en las casas donde viven, en los restaurantes, yo creo que se les ha tratado bien, que es la mejor propaganda que tiene el Ávila para atraer jugadores, que es el trato que les damos aquí, lo han sentido así, y como decía, son unas personas excelentes que saben devolver el cariño que se les ha dado. Decía el comunicado, y se cerraba, que pronto esperamos verlos por Ávila, que será su casa, ¿hay que partir otra vez de cero, como ha sido esta temporada a la hora de hacer un equipo? Te pregunto por la continuidad, desde el entrenador a los jugadores, ¿cómo pensáis en la próxima temporada? Nosotros, a ver, siempre el empezar de cero es una tónica habitual en el Óvila, porque es la manera de trabajar que tenemos, por lo incierto que se presenta verano tras verano, nos vemos obligados a contactar por un año, es lo que hacemos. Sí que es cierto que, a diferencia de otros años, el sentimiento de piña, de equipo que hemos tenido, nos invita a no tener que pensar nada, ahora que ya tenemos la categoría, lo primero será contactar con José Antonio para ver sus intenciones el año que viene, y volveremos a confiar en él a ciegas. Si es por nosotros, ya tenemos plantilla, es decir, contactaríamos con todos y cada uno, habrá que ver también el proyecto deportivo que se les puede ofrecer, y bueno, confío en que las condiciones sean muy similares a las de este año, y por nuestra parte, ponernos en manos de José Antonio y lo que él diga, si quiere continuar con nosotros, que no tenemos ninguna otra cosa en la cabeza, en la directiva de la Óvila, que no sea continuidad. Porque esos números suponen mucho trabajo y también mucha calidad, aquí Misa no se le ha podido coger, invicto, nos quitamos el sombrero y les damos la enhorabuena, como lo habéis hecho, pero después ha estado el Óvila, que también ha puesto unos números muy importantes en la categoría a nivel nacional, empezando por Jaume Lobo. Sí, bueno, lo de Jaume Lobo ha sido un auténtico escándalo, sabíamos que venía de anotar 15,7 puntos, creo, en San Adrià, y que se esperaba un salto cuantitativo importante, pero ha sido exagerado la aportación ofensiva de Jaume. Pero no nos podemos quedar solo ahí, es que todos han sumado muchísimos. Ibrahim, que era una persona que no sabíamos qué rendimiento podía dar, ha estado entre los máximos reboteadores, en puntos anotados por partido hemos sido de los más elevados de la categoría, buenas prestaciones en defensa, la verdad es que los números que ha dado este equipo han sido espectaculares y el que bajase algún Carlos Astre veía que esos números no se conseguían con un, perdón por la expresión, un balocesto ratonero y peleado, no, 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 un balocesto vivo, alegre de correr, el que nos gusta a los aficionados. Y eso es, pues eso, aparte de lo que son los fríos números, ese 16-4, es como han sido esas 16 victorias, que en algunos casos han sido holgadas y disfrutando todo el balocesto, los primeros los jugadores, que se les veía una sintonía que hacía temporadas que no veíamos. Y eso también lo transmitían a los aficionados de la grada, pero también a los medios de comunicación en ese feedback que existía, que siempre que les preguntábamos se prestaban a hacer todo, por lo que tú decías, por un equipo al que llegaban nuevos pero con el que se han sentido identificados. Lo comentabas tú, por vosotros ya tenéis plantilla, apoyándoos también en patrocinadores, colaboradores, que estamos iniciando una etapa que se presume difícil. No sabemos las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria, nadie, ni en un trabajo, ni en una empresa, ni en una administración. A día de hoy estamos un poco todos evaluando cuál va a ser el problema económico que venga esta crisis sanitaria. El Óbila está acostumbrado a trabajar en la cuerda floja económicamente desde hace muchísimos años y no tenemos miedo, pero sí que es cierto que esta temporada, más que nunca, necesitamos una apuesta decidida a cuatro niveles, te diría yo. las federaciones primero, facilitando el acceso a las distintas competiciones, el aficionado tiene que apoyar, el Óbila lo que queremos hacer es retomar esa campaña de captación de socios que teníamos pensado para marzo-abril, la vamos a lanzar ahora antes de que empiece la temporada y luego, por supuesto, las empresas pedirles el enésimo esfuerzo en unas circunstancias totalmente adversas, pero confiamos en que nuestros patrocinadores sigan con nosotros, incluso que entren nuevos y por último, por supuesto, las instituciones, tenemos que tener respuesta no solo en el Óbila, sino yo creo que todo el deporte agonense. Ese abrupto final se ha llevado por delante, pues eso, muchas sensaciones y mucho trabajo y también te quiero preguntar por lo particular, el que no se ve el de la Junta Directiva, tú al frente del proyecto, ¿cómo te has sentido en esta etapa iniciada? Bien, muy bien, primero la transición fue relativamente sencilla de la anterior directiva a la actual y luego la Junta Directiva al final son siete, ocho personas, queremos que sea más este año, que cobran todo lo mismo que el presidente, que es cero, y que invierten muchísimas, muchísimas horas en todo esto. La sensación ha sido de estar permanentemente arropado, de estar permanentemente auxiliado, cada uno con su parcela bien diferenciada, y ahora, bueno, esa maquinaria engrasada de trabajo que ya tenemos, queremos dotar de más trabajo y de más manos. Una de las cosas que necesita el Óbila, aparte de dinero, es manos y cabezas para poner en marcha todo lo que tenemos pendiente y hacer crecer al club. El club con la cantera, muy importante. La cantera este año, creo que lo dije a principio de temporada, yo tenía que aterrizar un poco y conocer la cantera porque, bueno, yo era aficionado del primer equipo y la cantera tenía, bueno, pues mi experiencia cuando yo era joven hacía muchos años, ¿no? Y sí que es verdad que hemos detectado deficiencias, hemos detectado cosas que se pueden mejorar, yo me he preocupado de ir lo más que he podido a entrenamientos, a partidos para ver cómo podemos ayudarlos y este año es el año de intentar mejorar un poquito las condiciones de cantera con lo mismo, pues con la ayuda y la colaboración de todos y en cantera muy importante la de los entrenadores y la de los padres de los niños y niñas que conocen los canales de comunicación del club para hacernos llegar todas las sugerencias y hacerles la vida un poquito más fácil y más agradable esa experiencia a sus hijos. Y por terminar, mirando también el ámbito nacional, no se puede llegar a Alex Plata, pero se va a ver un panorama del baloncesto con toda la repercusión que estábamos hablando que a lo mejor muchos equipos tienen que renunciar a la plaza sea la categoría que sea. Sí, ahora mismo la, claro, nosotros la noticia es que vamos a salir en EVA, esa es la noticia, nosotros preparamos la temporada para EVA y es nuestro único objetivo pero está claro que no sabemos nada de la temporada que viene, no sabemos fecha de inicio, no sabemos puerta abierta, puerta cerrada, restricciones de aforo, si empezará más tarde, todo eso repercute enormemente en los presupuestos de los equipos, empezar dos meses más tarde o no tener ingreso durante los primeros partidos es muy importante y ahora mismo lo desconocemos, eso es una de las cosas que preparamos la temporada que viene con la referencia de esta pero no va a ser igual ni muchísimo menos y eso tenemos que conocerlo cuanto antes para poder planificar como es debido. Pues Carlos, por nuestra parte muchísimas gracias, no sé si quieres tú añadir algo más o lanzar un mensaje también a los aficionados de Lovila respecto ya a la próxima temporada. Nada, aquí seguimos, sí que es importante eso, que sepan que Lovila ha abierto las puertas hace mucho tiempo para el que quiera ayudar y colaborar y que cualquier colaboración será bienvenida y bueno, sí que me permito apuntar que a lo largo de esta semana tendréis noticias de una iniciativa solidaria que hemos puesto en marcha con un patrocinador a favor del Banco de Alimentos de Ávila y bueno, que se vaya viendo que durante estos meses no hemos estado parados sino que hemos ido trabajando ya en preparar un poco todo. Y eso nos costa y también en lo personal te agradezco Carlos siempre tu disponibilidad para hablar, para informarnos, para hacer reportajes y para estar en contacto que yo creo que en definitiva nos favorece a todos, a vosotros como entidad, a nosotros como medio de comunicación y a nosotros para cumplir con nuestra labor con los aficionados que son en definitiva para los que nos debemos tanto vosotros como nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros de verdad porque habéis hecho una labor fantástica este año todos los medios agoneses y os lo agradezco. Muchísimas gracias. Carlos Hernández Guío, presidente del Obila Club de Básquet, ha sido nuestro primer protagonista pero nos queda mucha noche aquí en la jornada. Ya estamos de vuelta aquí en la jornada y ya sabéis que en este lunes 8 de junio Avila y Castilla y León por lo general toda nuestra comunidad pasa a la fase 2. Eso en lo deportivo también implica cambios porque ya no habrá horarios, franjas horarias para practicar pues eso, cualquier disciplina deportiva dentro de las instalaciones bueno pues estarán abiertas en el horario evidentemente que comprendan los dueños de las instalaciones o el ayuntamiento pero a la hora de salir a la calle a pasear o a realizar una actividad física no hay horarios. Eso sí, hay que respetar siempre, tener ese respeto y esa solidaridad porque continúa el horario de los mayores de 70 años ya lo sabéis de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde por lo tanto yo creo que hay suficientes horas a lo largo del día para respetar por lo menos a los mayores que hagan sus paseos en ese horario. Dicho esto, en cuanto a la actualidad nos tenemos que ir a la provincia porque este pasado fin de semana se tenía que haber celebrado, se tenía que haber disputado una nueva edición de la media maratón por la naturaleza en Hoyos del Espino, Navarra Redonda de Gredos, toda esa zona de nuestra provincia tan querida por todos los de la capital y también los de otras provincias. no se ha podido celebrar pero en esta ocasión, en esta décima edición han querido hacerlo de una manera especial. Siempre los patrocinadores, los colaboradores pues tienen un gesto con estas carreras deportivas aportando dinero, aportando objetos, aportando detalles, sorteos. En esta ocasión desde la organización lo hacen a la inversa, así nos lo explicaban. La media maratón por la naturaleza supone un impulso económico a localidades como Hoyos del Espino o Navarra Redonda de Gredos, a esta zona de la provincia bulense en general. Este fin de semana se tenía que celebrar la décima edición de la prueba. Siempre se incluía dentro de la carrera un sorteo al final con cosas que nos daban los establecimientos y entonces este año lo que hemos pensado ha sido hacer un vídeo con una recopilación de fotos de ediciones anteriores y hacer ese sorteo virtual. Pero en este caso, en lugar de ser los establecimientos los que nos donen a nosotros los productos, seremos nosotros los que compremos vales y los sortearemos entre los corredores que participen en la publicación. Los que el sábado y el domingo hayan puesto un comentario en este vídeo entran en el sorteo de los vales. Vamos a tener vales de excursiones a caballo, spas, cheques para restaurantes, todo con el objetivo de conseguir devolver ese cariño a los establecimientos que todos los años nos ayudan, que es que si no nos saldría el sorteo este tan grande que hacemos e intentar ayudar a que vuelva la gente a la zona. En 2019 corrieron unas 400 personas, también ha habido un guiño para ellos. Normalmente tenemos un detalle con el equipo más numeroso que suele participar en la carrera y este año al hacer la virtual queremos seguir teniendo este detalle y vamos a hacer una encuesta, vamos a publicar una encuesta en la que están los clubes del año pasado y votaremos al equipo más popular, el ganador del equipo más popular que también será hasta el domingo a las 7 se llevará a un lote de productos de la zona. La organización invierte para dinamizar y ayudar a sus vecinos. Estamos pensando gastarnos unos 600 euros más o menos en estos cheques que adquiramos y bueno, pues cuando hemos llamado a los establecimientos y les hemos dicho cuál era nuestra idea y por qué había surgido, pues todos súper cariñosos, muy agradecidos y la verdad es que bueno, pues es una manera de aportar un granito de arena que estamos deseando ir allí y de devolverles el cariño que todos los años nos dan para poder celebrar la media maratón. Una muy buena iniciativa por parte de los organizadores que como veis son jóvenes de las localidades cercanas, en este caso Hoyos del Espino y Nava Redonda de Gredos que quieren impulsar su zona y por ende nuestra provincia. Regresamos a la capital y nos vamos hasta Naturávila, hasta el campo de golf porque ya en la fase 1 se abrían las puertas del campo de golf de Naturávila como en otros tantos puntos de nuestra provincia pero en este caso vamos a hablar con Marta Muñoz y también con el director deportivo de Naturávila porque como decíamos son muchos los que durante estos días han regresado a hacer su actividad favorita. Marta Muñoz se quita la mascarilla para comenzar su entrenamiento. Volvió a pisar el campo de Naturávila en cuanto pudo. Justo cuando pasamos de fase el campo ya estaba listo y yo creo que todos los socios vinimos ese mismo día. Los jugadores tenían muchas ganas y el primer día hemos tenido 85 jugadores en el campo y 20 jugadores en la cancha. La gente tenía muchas ganas de participar. Un retorno con sensaciones raras. Cuando bajaba del coche con los palos la verdad que muy contenta pero luego ya cuando me puse a dar bolas vi la realidad. Vi que tenía mucho trabajo que bueno sí que se ha perdido bastante el toque y sobre todo la velocidad pero yo creo que muy contenta por volver. Es momento de coger la forma. He recortado bastante el entrenamiento los primeros días sobre todo para evitar lesiones que creo que era lo principal y ahora poco a poco estoy metiendo cada vez más horas de entrenamiento para estar lista para los torneos. Hemos tenido mucha suerte que la semana pasada hizo muy bueno lo que pasa que bueno ahora está con un poco de viento y bastante frío pero creo que después de estar más de dos meses cerrada en casa creo que eso ya no importa. En principio regresaría la competición en julio. El circuito europeo lo empezamos el 23 de julio vamos a estar julio y agosto en Suecia porque lo han querido meter todo en un mismo país y bueno solamente sabemos el calendario pero no sabemos las condiciones entonces bueno cuando salgan las condiciones y el protocolo pues lo estudiaremos y vemos que es viable jugar y que no porque este año no vamos a tener escuela mantenemos tarjeta para el año que viene entonces simplemente jugar el tour europeo es para seguir cogiendo ritmo de competición y para seguir compitiendo no para poder ascender a primera. Los campeonatos se han reducido a nueve a celebrar en Suecia República Checa y España el resto se han cancelado. Esperemos que al fin lo podamos jugar y por lo menos competir algo. Torneos dentro del circuito europeo de segunda división aquí en Naturávila esperan retomar las citas el próximo mes. Nosotros lo que teníamos previsto pues prácticamente todos los fines de semana con un evento con grupos con bastante asistencia de jugadores ¿qué ha ocurrido? Esos tres meses hemos tenido que reubicarlo y vamos a intentar que no se juegue en primavera que se juegue más bien en esos torneos y esos eventos pasarlos a invierno vamos a quitar algunos trabajos del campo para tener más fechas y bueno intentar recuperar la actividad que hemos perdido estos tres meses. Aquí tenemos una afluencia que es la gente de Ávila y también tenemos muchos jugadores de Madrid y Salamanca y provincia de Limitrofe y Segovia ¿qué ocurre? Que como ahora no hay movilidad interprovincial está viniendo solo de la de Ávila pero sí es verdad que la de Ávila ha incrementado bastante el uso de las instalaciones. Se adaptan a la normativa teniendo en cuenta que están en 36 hectáreas con 18 hoyos. Hemos seguido las que han recomendado la Federación Española de Golf las hemos juntado con las que son muy parecidas con las que el protocolo de sanidad del día 9 de mayo que vienen bastante bien especificadas las que hay que hacer y luego nosotros hemos puesto alguna más específica a nuestro campo. Los dos metros de distancia el gel los vestuarios cerrados los vestuarios con una frecuencia prácticamente de cada hora hora y media se limpian los baños los vestuarios está prohibido luego los palos los carros se sacan cada vez que sacas el carro a un usuario o le metes se limpia la empuñadura potenciómetro las barras los coches lo mismo no se puede no puede jugar no se puede jugar con Cadi los coches no se pueden compartir a no ser que vayas con un miembro de tu familia de tu casa de tu unidad familiar la de casa y luego bueno pues algunas más específicas como por ejemplo aquí hay muchos lagos y bueno aquí se recoge mucha bola el jugador entonces eso lo hemos lo hemos lo hemos prohibido porque claro no podemos garantizar que esa bola no la hemos higienizado como por ejemplo la de las canchas de prácticas las cogemos y las estamos limpiando por inmersión las metemos las dejamos un minuto un minuto y algo las recogemos y ya la podemos otra vez poner al alquiler de la cancha los jugadores tendrán que convivir entre ellos con cierto miedo al virus yo creo que todas tenemos mucho respeto a esto y yo creo que al principio tenemos un poco de miedo pero creo que tenemos que competir tenemos que volver a la normalidad para que todo poco a poco se calme y yo creo que es fundamental volver a competir para quitarnos ese miedo y poder avanzar el llamamiento ya está hecho a los jugadores que saben cómo está el campo y que nada que sigan disfrutando que nos acompañe el tiempo y nada a jugar al golf a jugar al golf para demostrar la calidad que cada uno tiene y en el caso de Marta Muñoz es mucha miramos ahora los astres en concreto al núcleo del centro de tecnificación de King Boxing de Ávila allí como ven se adaptan al protocolo con cita previa toma de temperatura y medidas de desinfección de material así como la recolocación del espacio para garantizar la distancia social el ayuntamiento ha aprobado la apertura de estas instalaciones en el Carlos Astre para la vuelta de los deportistas de alto nivel y rendimiento de alto rendimiento junto a sus entrenadores estas son imágenes de archivo con este paso previo se da el visto bueno para el comienzo de la actividad ya desde hoy porque hemos entrado en la fase 2 y ahora miramos al futuro como lo hacen algunas federaciones en el caso de la nacional de salvamento y socorrismo la real federación española de salvamento y socorrismo ha hecho públicas las características que tendrá el campeonato de España de verano será sólo en una playa sin público y en una sede única en Noja Cantabria por lo que se elimina el calendario de las pruebas de piscina para cumplir con la normativa de seguridad los siete campeonatos que comprenden las distintas categorías se celebrarán por separado entre el 22 y el 30 de julio y para evitar riesgo se suprimen las ceremonias de premiación una cita a la que en circunstancias normales acudirían representantes abulenses pero en esta edición su presencia no es segura por ejemplo todo indica que Iván Romero no participe junto a su equipo el club salvamento y socorrismo Benavente un conjunto que se ha proclamado campeón de la liga española en las categorías mayores quedando el cebrereño además primero en la prueba de 100 metros remolque de maniquí con aletas enhorabuena para Iván y también para su club y ahora volvemos a Naturávila pero en este caso nos vamos a centrar en la hípica hay algunos deportes que se adaptan mejor a los protocolos y uno de ellos es la hípica estamos en el centro hípico Naturávila muy cerquita de la capital seguro que conocen este espacio y también al protagonista que tengo a mi lado que es su director una familia unida a la hípica desde hace muchísimo tiempo yo diría de toda la vida Manu Gabarrón ¿cómo estás? Hola buenas tardes toda una vida dedicada a los caballos sí la verdad es que desde muy pequeñitos empezamos en este mundo gracias a nuestro padre a Jaime que fue la persona que nos metió en este mundo y la verdad es que nos entró por veneno hemos salido todavía de ahí la verdad y no tiene pinta de que no salgamos no 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 tiene pinta porque además lo vamos a ver en las imágenes las generaciones siguientes también están a lomos de un caballo estamos aquí en esta pista de entrenamiento que vuelve a latir que vuelve a vivir que vuelve a tener esos caballos porque ya en la fase 1 habríais y poco a poco pues estáis ya avanzando también sí no no ya con ganas de de iniciar de nuevo poco la actividad ha sido ha sido meses duros y ya pues lo que te comentaba empezamos a ver la luz al final del túnel ya empezamos a a empezar a ver actividad caballos otras a funcionar empiezan a escucharse competiciones así de oídas y con ganas con muchas ganas ya los caballos jinetes de retomar un poco ya el deporte de nuevo ya que no lo pudimos ver cómo fue el reencuentro entre las personas que vemos por aquí entre los jinetes y amazonas con los caballos porque seguro que fue muy bonito muy especial muy especial sobre todo los niños que yo creo que en esta etapa de confinamiento ha sido duro para ellos ha sido lo que menos han podido salir y bueno no poder ver a sus caballos a sus animales y yo he intentado siempre mantenerse un poquito informado mandándoles fotos vídeos de sus caballos pero el reencuentro pues muy especial al final son animales con los que conviven a diario son animales con los que trabajan se esfuerzan y tienen cuidados todos los días con lo cual pues imagínatelo muy especial vosotros siempre lo habéis transmitido y es que los caballos y las yeguas son unos animales que sienten que sienten lo que llevan arriba que saben quién es el jinete habitual a quién tienen que ayudar más eso vosotros también lo percibís sí, no, por supuesto y los jinetes sabemos que eso es cierto o sea el caballo sabe perfectamente quién va encima quién le lleva quién le cuida quién le transmite cariño y desde luego ellos también lo han sufrido también ha echado de menos a sus jinetes y a sus amazonas que no han podido acompañarle o sea que desde luego los caballos también le han sufrido su parte en esta época en un simple vistazo vemos que algo ha cambiado porque los jinetes van todos también tú con la mascarilla pero en este deporte no sé si también va a provocar grandes cambios o a lo mejor no porque se puede adaptar bien como decíamos bueno en realidad este deporte no nosotros estamos en continua relación con la federación y no parece que planteen muchas problemáticas adaptarnos un poco al protocolo es un deporte individual es un deporte a la aire libre no es un deporte que conlleve una gran cantidad de masa de gente que vaya a verlo con lo cual en principio el protocolo para adaptarnos un poco a lo que exige el Consejo Superior de Deporte creo que va a ser fácil creo que no va a haber mucho cambio habrá control de organizadores y de equipo técnico a la hora de elaborar un poco qué medidas van a tomar pero en cuanto a funcionamiento no creo yo que cambie mucho decíamos también en competiciones el calendario estamos ahora en junio y ya en julio y a finales de este mes ya hay algunas en ese calendario que dicen que sí que confirman que van a estar vosotros vais a estar y vais a empezar a planificar ya el futuro sí, sí nosotros ya estamos intentamos ya poniendo caballos en forma para el momento que esto arranque ya empezar a funcionar porque bueno los campeonatos de España se echan encima ha habido mucho parón hay que retomar mucha actividad hay que retomar mucha forma de caballos y de jinetes y queremos estar en esos eventos y como bien decías pues sí es verdad a finales de este mes principios del mes que viene ya se está planteando competición nacional e internacional con lo cual nosotros en cuanto alguien abra pista ahí estaremos nosotros caballos para competir pero también para pasarlo bien y para eso en el centro hípico de Naturavila pensáis en el campus en los campus de verano que se inician a finales de junio y que luego se extienden también en los meses de verano sí, sí es una actividad que llevamos haciendo durante mucho tiempo este año nos hemos amoldado un poco pues es lo que comentábamos un poco hemos amoldado un poco hemos reducido grupos hemos hecho grupos más pequeños para garantizar un poco la seguridad de todos pues hemos metido generadores de ozono hemos metido genitro alcohólico por todo el club y sí es una actividad que le tenemos muy arraigada en este centro llevamos mucho tiempo haciéndolo y la verdad que es una buena forma de acercar el mundo del caballo quizá a gente que no trata todo el año como he visto deportistas que tratan todos los días pues la posibilidad de tener un contacto diario con un mismo caballo ese cuidado ese mantenimiento día tras día la verdad es que nosotros lo vemos muy positivo a la hora de formar jinetes amazonas y por último Manu yo también te quiero preguntar para todos aquellos que nos están viendo que esto del mundo de los caballos que no es un círculo cerrado que puede entrar quien quiera que puede venir a probar con chicos con chicas con jóvenes con mayores que está abierto a todos sí, la verdad es la ventaja de este deporte yo siempre lo digo creo que es un deporte igualitario y muy justo es un deporte olímpico que para empezar es totalmente igualitario en pruebas de igualdad de sexos no hay diferencia entre hombres y mujeres en este deporte y el último campeón olímpico creo recordar que tiene 65 años o sea que con lo cual está abierto para un abanico muy amplio de edad con lo cual esto está abierto para todos que tenga ganas de pasárselo bien de disfrutar de estar en la naturaleza de conocer un animal que es una maravilla conocerlo pues aquí estamos para el que quiera acercarse pues Manu Gavarro muchísimas gracias por abrir las puertas del Centro Hípico Natural Ávila a la Ocho Ávila una vez más que estaremos pendientes por supuesto de todos ellos en cuanto a las competiciones pero también los entrenamientos un abrazo y un recuerdo para toda la familia y que sigáis adelante un placer y muchas gracias a vosotros por mostrar este interés con estos deportes que la verdad es que es muy de agradecer pues para eso estamos Manu y para eso estamos para todos los deportistas y para todos los clubes porque nos representan a la provincia de Ávila y también hacen su esfuerzo y tiene que ser recompensado aunque sea con poquito con este reportaje Capítulo futbolístico no se ha movido mucho en las últimas horas en los últimos días en el mundo del fútbol en cuanto al Real Ávila colegios diocesanos cultural deportiva cebrereña y en definitiva los grandes equipos que tenemos pero sí están trabajando y de eso somos conscientes en los despachos tanto en los equipos que están en una competición nacional como también los que manejan la base a los muchachos y hoy nos queremos acercar a la escuela deportiva Linco Garbantel y lo hacemos en el Manuel Sánchez Granado La escuela deportiva Linco Garbantel es una de las entidades que entrena y juega aquí en el Manuel Sánchez Granado hemos regresado a este complejo deportivo pues para ver cómo está Linco Garbantel y sobre todo cómo afronta los próximos meses y la siguiente temporada solemos decir que ilusionante pero yo quiero que me lo cuente Daniel Orgaz coordinador de la escuela deportiva Linco Garbantel ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo están siendo estos meses? porque esto de que esté en un campo vacío en silencio sin niños sin mayores sin entrenamientos sin partidos sin goles es muy raro es muy extraño la verdad que sí la verdad que es una situación extraña como la que estamos viviendo como sociedad pero bueno debemos habituarnos el fútbol es una parte de ella y ahora está parado con ganas de que volvamos y bueno yo creo que con la incertidumbre que tenemos todos de no saber cómo cuándo y en qué condiciones volveremos hemos seguido a través de las redes sociales de Linco Garbantel esa actividad primero lo iniciabais en casa como todos realizando con los chavales esos juegos que se podían hacer en cada uno de sus hogares como han sido estos meses esa relación con ellos imagino que mucho por la pantalla videollamadas contacto pero que sí que habéis mantenido esa comunicación ¿no? Sí, al principio pues como todos era un poquillo de incertidumbre no sabíamos cuánto iba a durar entonces pues bueno tenemos un grupo de entrenadores y monitores excepcional entre todos sumamos ideas y dijimos que había que intentar dinamizar a los peques que la verdad que son los que más les ha costado porque bueno pues era cambiar de rutina totalmente pasar a estar muchas horas en casa yo creo que les ha venido bien para tener paciencia para aprender a convivir en familia y para muchas cosas que en el día a día no hemos tenido tiempo de pararnos y reflexionar lo que pasa que bueno yo creo que ha sido demasiado tiempo entonces bueno hemos hecho lo que hemos podido hemos tenido algunos pequeños detalles algunas pequeñas dinámicas pero vamos creemos que el gran trabajo lo han hecho las familias los padres los niños y nosotros aportar nuestro pequeño ganador de arena y sobre todo lo que hemos destacado es que los niños las familias se han portado muy bien pero especialmente ellos los más pequeños ¿no? efectivamente yo creo que para ellos ha sido lo más duro porque ha sido un cambio muy radical los niños hoy en día están metidos en una rutina colegio, actividades extraescolares para arriba, para abajo fines de semana muy activos y de repente parar sin comprender el motivo el por qué el cuándo se va a poder volver pues yo creo que ahí los padres han tenido que hacer una labor muy importante de explicar de anticipar de tranquilizar y bueno yo creo que ya que estamos dando pasos poquito a poco ya vamos volviendo a una relativa normalidad entonces bueno poquito a poco iremos retomando actividades decías tú el cuándo se podrá volver es una incógnita que todavía no podemos desvelar pero ya estáis planificando la próxima temporada los próximos meses ¿por dónde pasan esos planes para vosotros? efectivamente nosotros ya llevamos un mes planificando la verdad que es difícil porque el futuro que se viene es muy incierto no sabemos lo que va a pasar pero bueno Federación de Castileón se puso en contacto con nosotros dijo que íbamos a intentar tener en septiembre una situación lo más normalizada posible y como tal íbamos a mantener los plazos más cercanos posible entonces ahora en junio abrirán las inscripciones de los equipos entonces a nosotros los clubes pues tenemos que ponernos en contacto con las familias anticipar matriculación de cada temporada que viene hacer una previsión ver cómo va a quedar todo pero es cierto que si otros años tenemos incertidumbre por reparto de instalaciones por cuánto ni vamos a tener y demás pues este año mucho más porque nadie es capaz de saber lo que va a pasar en septiembre con su vida personal cómo va a poder cuadrar las actividades entonces bueno entre todos vamos a intentar plantear una situación normalizada y cuando llegue septiembre pues veremos qué escenario tenemos y trabajaremos sobre él por cierto ¿cuánta gente compone la familia Linco Garbantel en esta última temporada? ¿cuántos habéis estado? pues la verdad que ha sido en nuestra octava temporada ha sido la más ilusionante y hemos tenido en torno a 600 650 fluctúa dependiendo de diferentes actividades mensuales pero bueno el grosso de club escuela y escuela multideporte en torno a 600 alumnos porque tú lo acabas de citar la escuela multideporte que tiene a los más pequeños diferentes actividades diferentes también disciplinas luego el fútbol el baloncesto la gimnasia rítmica tenéis un abanico de posibilidades muy amplio para los chavales la verdad que sí nosotros cuando arrancamos este pequeño proyecto hace ya ocho años como te decía el objetivo era poder dar una educación total deportiva a los alumnos que pudieran elegir que crecieran con nosotros de la escuela multideporte o bien luego con la escuela gimnasia rítmica y poquito a poco que cada uno de los niños tuviera diferentes opciones y posibilidades para elegir cuál era su camino deportivo entonces bueno la base de la escuela multideporte donde se trabaja la coordinación se trabaja el conocimiento del deporte las reglas la socialización con los compañeros y según van creciendo pues ya van teniendo la personalidad y van decidiendo qué deporte es el que más le gusta el que más adapta a sus capacidades a sus aficiones y bueno pues tenemos el club de fútbol el baloncesto gimnasia rítmica patines que no es intentar dar un compendio de actividades y aquí sobre este césped además de en otras instalaciones juegan los equipos Linco Garbantel es la base por supuesto de todos esos niños no hay equipos pues juveniles de esas categorías que ya están en otras entidades pero hablando de resultados aunque para vosotros siempre es lo secundario hay que destacar muchos de ellos muchos equipos la labor que han hecho los entrenadores los monitores porque de eso se trata aunque luego se queden un puesto u otro en la clasificación pero que se lo pasen bien sobre estos campos efectivamente Roberto nosotros el objetivo no es ganar pero en todo deporte se compite lo que tenemos que trabajar con nuestros alumnos es que el cómo queremos llegar a competir eso es lo fundamental no se puede competir a cualquier precio pero obviamente todos queremos competir todos queremos ganar y todos queremos porque el deporte en eso nos lleva en esforzarte cada día más en superarte poquito a poco pero bueno nosotros nos centramos sobre todo en cómo llegar a esos objetivos y fruto de ello pues es lo que tú dices que este año hemos tenido 25 equipos entre fútbol 7 y fútbol 11 y bueno poquito a poco vamos dando pasos nosotros tenemos muy marcado nuestro objetivo que era que los primeros niños que entraron con nosotros son los que iban a ir abriendo los pasos entonces a día de hoy solo teníamos hasta infantil en la temporada que viene volveremos a abrir ya a cadete que creemos que ya es un salto también importante entonces bueno vamos dando esos pequeños pasitos hasta instaurarnos como club aquí en la ciudad de Ávila categoría infantil un hito para el Inco Garbantel para la escuela deportiva porque ha quedado primero en la liga provincial si no me equivoco 15 partidos ganados uno perdido un empatado 122 goles a favor y tan solo una docena en contra campeones y por lo tanto se han ganado el ascenso a esa segunda división que se ha creado efectivamente la verdad que es una pena que tengamos que finalizar la temporada y tener que hablarlo así pero la verdad que es un cuerpo técnico que ha trabajado muy bien durante muchísimos años un equipo que viene trabajando durante muchos años muy bien son los que empezaron con nosotros hace ya 8 años entonces ellos han ido abriendo el camino y son un ejemplo dentro de la estructura como todos los demás equipos que tenemos este año uno de los objetivos era poder ofrecerles a los niños la posibilidad de jugar un sector jugar con diferentes equipos de Castileón no hemos tenido esa oportunidad pero bueno la federación ha planteado esta alternativa tiene sus pros y contras como todas las alternativas que se están planteando hoy en día nosotros vemos más el lado positivo que el negativo porque el positivo va a repercutir creemos en la educación de nuestros alumnos que puedan ir por Castileón jugando que tengan esa experiencia vivir como equipo viajar a las diferentes capitales de provincia yo creo que va a ser bastante positivo para ellos y para vosotros que sois los que estáis en los despachos o en la caseta como decimos popularmente es un reto el hecho de tener un equipo ya en regional efectivamente si estuviéramos en una situación normalizada sería un reto muy grande y súmale al escenario que vamos a tener en septiembre de incertidumbre pues va a ser un reto mucho más mucho más duro para todos pero bueno nos vamos a embarcar en él creemos que es positivo para los niños y partiendo de esa base lucharemos por él hasta donde se pueda creemos que con el apoyo de las familias y con todo el compendio de entidades colaboradoras que están con nosotros podremos lograrlo y bueno creemos que también es bueno para los niños el tener un objetivo de poder decir oye yo quiero llegar a jugar en ese equipo y por qué no seguir dando pasos adelante eso será la próxima temporada la 2021 y ya más próximo tenemos el verano en Linco Garbantel os planteáis esas actividades esas semanas de convivencia y también de actividad o de momento está muy difícil pues la verdad que nos lo planteamos desde el momento uno nosotros cuando se paró todo teníamos que analizar cómo estaba la situación las posibilidades que había y sobre qué escenarios íbamos a poder trabajar entonces uno de ellos son los campamentos que tenemos en verano y estamos en ello nos queda pues que saque la legislación concretamente ya hay muchos borradores y demás pero bueno creemos que a lo largo de esta semana a principios de la que viene podremos lanzarlo ya y bueno dar servicio adaptándonos a las medidas sanitarias de distanciamiento y todo lo que nos marquen para poder dar un servicio a las familias que lo necesitan a esos niños que lo necesitan también y bueno desarrollar nuestro trabajo Linco Garbantel está implantado por supuesto en la capital es conocido en la provincia pero también tenéis esos proyectos sociales a nivel internacional imagino que siguen en pie siguen en marcha y con el ánimo de crecer efectivamente ahora también nos toca mirar sobre todo a lo que tenemos nosotros a la gente nuestra de aquí y poder ayudarnos unos a otros porque como te decía a lo largo de toda la entrevista la verdad que es que va a ser complicado no sabemos la situación que va a tener cada una de las familias no sabemos cada una de las personas que recursos va a poder disponer entonces bueno tendremos que estar lo más cerca posible de los nuestros y entre todos pues seguir aportando ese granito de arena si bien tiene que ser aquí o donde tenga que ser pues poder poder seguir creciendo pues Dani te dejo la cámara de la 8 Ávila para que a todos esos pequeños y mayores que forman parte de la escuela deportiva Linco Garbantel que seguro que a muchísimos hace mucho que no los ves que les digas algo en respecto al presente y al futuro muchas gracias Roberto pues nada familias deciros que muchas gracias por la confianza que habéis depositado nosotros que muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho durante todos estos meses para poder trasladar a vuestros peques que esto era pasajero y que vamos a salir de ello y nada fuerza, ánimo, esperanza y dentro de poco nos vemos en los campos rodando con el balón que es lo que nos gusta muchas gracias y como decir vamos Linco ¿no? eso es ese es el grito de guerra Daniel Orgaz muchísimas gracias uno de los rostros visibles de la escuela deportiva Linco Garbantel que en este caso ha estado con nosotros porque nosotros en la 8 de Ávila en el programa La Jornada queremos estar con todos ellos con los de la capital y la provincia y poco a poco lo estamos consiguiendo un fenómeno Daniel Orgaz Pardo muchísimas gracias a la escuela deportiva Linco Garbantel también por la sesión de algunos vídeos para componer este reportaje esta entrevista vamos a hacer una pausa para publicidad pero no vamos a dejar el mundo del fútbol vamos a hablar con el preparador físico del principal equipo de la liga búlgara porque es de Ávila ahora le conocemos pues hoy terminamos nuestro programa con una videollamada muy especial porque siempre nos hace especial ilusión conocer a gente que le va bien en el mundo del deporte en este caso en el mundo del fútbol y ya no solo en nuestra provincia o en nuestro país sino también fuera de él hoy hablamos con Iván Díaz Infantes en esta foto del Atlético de Madrid la oficial de la temporada 2016-2017 él estaba ahí a la izquierda ahí con esa camiseta negra y punto de punto con el Ludogores con el que ya ha ganado varios títulos él es el preparador físico de este equipo de la liga búlgara que está siendo pues el más exitoso de la primera división de aquel país y ya le tenemos en esa videollamada hola Iván ¿cómo estás? hola muy buenas tardes que yo creo que te ha sido en un muy buen momento para el Ludogores ¿no? sí la verdad es que bueno el club es el más puntero allí de Bulgaria y lo que tú has dicho he tenido la suerte de llegar y las dos las dos temporadas que llevo allí pues ganar las dos supercopas y ganar la primera liga y estar en camino de ganar la segunda liga ya ahora profundizamos en cómo está siendo la temporada por supuesto con este parón pero seguro que muchos de nuestros espectadores al ver Díaz Infantes al verle a Iván han dicho este tiene que ser hermano de Carlos es de Arenas de San Pedro y muchos recordarán los aficionados del Ávila en especial pues eso a Carlos Díaz Infantes que jugó en la temporada 2006-2007 de Encarnado y que también por toda esa zona del Valle del Tietar ha sido muy conocido también jugador de segunda B y es que Carlos e Iván pues son conocidos en el mundo de fútbol ¿no Iván? pues sí la verdad que sí que tanto nosotros dos como un hermano mayor también que jugó al fútbol Pablo estuvo jugando también en el Talavera y en el Badajoz pues hemos llevado un poco las raíces futbolísticas en la familia hemos visto fotografías tuyas por supuesto en el equipo de Arenas luego has estado también en otros conjuntos y luego ya de preparador físico ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional? pues como bien has dicho tú a nivel futbolístico pues comencé mis andaduras en el Deportivo Arenas de ahí luego fui a jugar al Talavera estuve dos años jugando en el Talavera en Juvenil Liga Nacional y Juvenil de División de Honor para luego irme a estudiar a Zamora hice magisterio de Educación Física en Zamora jugué allí a nivel universitario en las ligas universitarias en el equipo de fútbol y fútbol sala de la universidad de ahí pasé a Madrid a hacer INEF hice la licenciatura de Educación Física y es donde ya empecé mi carrera digamos profesional futbolística o de dedicación y vocación educativa empecé entrenando en la fundación del Real Madrid como entrenador de ahí pasé como preparador físico al Getafe donde estuve una temporada en el Juvenil B y posteriormente ya pasé al Atlético de Madrid como entrenador y luego ya como preparador físico coordinador de la preparación física coordinador de la metodología de entrenamiento pues he estado en el Atlético de Madrid 14 años de los cuales los últimos 4 años he estado en el cuerpo técnico de Simeone y del profe Ortega Ser la mano derecha prácticamente del profe Ortega viendo la exigencia que tiene al igual que el Cholo Simeone y el Monoburgos que ahora ha decidido emprender su faceta en solitario tiene que decir mucho de ti para bien es decir que tienes también tu mucho nivel y que si eres elegido para esa faceta es que tienes mucho que decir también la verdad es que es muy bonito entrar en un club a entrenar equipos alevines y pasar por todos los estratos formativos del club y poder posicionarte en un primer equipo en un Atlético de Madrid en un club de los de los 5 más top de Europa y así lo dice el ranking y poder jugar finales de Champions o incluso ganar títulos de Europa League así que es muy bonito para una persona que empieza desde la base desde abajo poco a poco ir formándote ir cogiendo experiencia y sobre todo que el primer equipo se fijara en mí para poder mejorar o complementar su staff técnico ¿Con qué recuerdos te quedas de esa etapa en el Atlético de Madrid? Porque te decía lo de Ludo Górez pero también para el equipo colchonero está siendo unos años está siendo una década prodigiosa en cuanto a títulos en cuanto a finales en cuanto a crecimiento de la entidad y sobre todo a nivel europeo y competitivo Pues la verdad que yo he tenido la suerte de poder vivir esta última etapa de éxitos de éxitos a nivel competitivo a nivel de de entidad al final el Atlético de Madrid no deja de ser algo más que un club algo que digamos que atraviesa las fronteras deportivas y van más hacia lo social también y recuerdos pues me quedo con dos recuerdos muy importantes la final de Champions que perdimos contra el Real Madrid y la final de Europa League que pudimos ganar Y luego vamos a ver el vídeo de cuando llegas en 2018 a Bulgaria y es tu presentación vamos a ver esas imágenes Allí estás en las instalaciones del club con dos jugadores que también eran presentados y a ti te entregan también pues la bufanda para posar con ella venían de ganar como decíamos antes en la liga lo están haciendo desde el año 2012 tú te pones la bufanda y luego posas con los jugadores en definitiva como tú has mencionado con algunos compañeros de los medios de comunicación fue una presentación pues prácticamente como una estrella te vinieron a buscar cómo se fragua todo La verdad es que me sorprendió mucho la presentación porque no es normal que a un preparador físico a un entrenador sí pero que a un preparador físico le pongan al nivel de un jugador a la hora de presentarse y de darle ese reconocimiento esa importancia ya no solamente en los medios de comunicación sino en el mismo acto de presentación ponerte al mismo nivel que los jugadores que al final son los que realmente son las estrellas y los que realmente tienen más valor mediático en la afición Mi llegada allí surge muy anecdóticamente cuando estaba en Atlético de Madrid un grupo de entrenadores búlgaros llegaron a Atlético de Madrid a nuestras instalaciones para poder estar allí una semana visionando los entrenamientos y bueno en un proceso de aprendizaje y pues nada me pidieron que si podía hablar con ellos antes y después de los entrenamientos para explicarles más en profundidad pues nuestro proceso de entrenamiento el análisis que hacíamos de nuestras sesiones y cómo mejorábamos día a día en ese proceso de planificación y pues mantuve mantuve relación con ellos mantuve el contacto para simplemente pues para ayudar y tener un contacto profesional además en el mundo y al cabo de muy poquitos días me llamaron para decirme que Ludo Górez estaba buscando un preparador físico de perfil español que ellos de manera altruista habían hablado de mí con el club y que si podían ofrecerme podían poner mi nombre encima de su mesa como un candidato para esa función para ese puesto yo les dije que sí y en 48 horas ya estaba el contrato cerrado hubo muy poquitas cosas que negociar pequeños flecos que matizar y que cerrar y la verdad que la propuesta profesional la propuesta también a nivel de experiencia de vida era buena y me decidí dejar el nido El Ludo Górez en los últimos años en las últimas temporadas ha tenido también presencia en Champions se ha enfrentado al Real Madrid y también por supuesto ha tenido ese peso en la Europa League en esta temporada ha estado en el grupo del Real Club Deportivo Español y el último partido ha sido en el Giuseppe Meazza frente al Inter también un gran recuerdo Iván La verdad que cuando yo acepto este reto este proyecto es porque porque el club y digamos su recorrido me va a presentar unas posibilidades profesionales y un escaparate también bueno evidentemente como has dicho es un club que era ganador en su liga era un factor fundamental para yo decidirme e ir para allá y sobre todo que en los últimos años había jugado competición europea y que jugábamos para eso un objetivo grande del club era meternos con los grandes de Europa y así lo hemos conseguido era un club que bueno digamos en las ocho últimas campañas donde ya ha jugado en primera división allí en Bulgaria pues ha habido seis que ha jugado en Europa dos de ellas había jugado en Europa League en Champions League perdón y estos dos años míos me ha tocado jugar en Europa League con el equipo y el partido que tú mencionabas contra el Inter de Milán en el Giuseppe Miassa en 32 avos del final de Europa League fue de manera anedótica fue el primer partido a puerta cerrada por el COVID eso es luego ya llegó el parón al igual que en la liga cómo fue esa sensación de jugar a puerta cerrada y luego no sé si podéis prever lo que se venía encima ya siendo ese primer partido a puerta cerrada pues mira el partido a puerta cerrada nos pilla como era el primero o sea nos pilla a todos a contrapié todos los jugadores no están acostumbrados a jugar contra un grande de Europa de ligas como la inglesa la española o la italiana y en un estadio como tú dices el Giuseppe Miassa pues imagínate verles vacío simplemente con realizadores de cámara poco poco personal de la organización de la Europa League y la verdad que impresiona impresiona jugar en un estadio tan vacío porque al final tú hablas desde el banquillo y se te escucha en todo el campo parecía más un entrenamiento un partido de entrenamiento que de una competición europea ahora tú te encuentras en Madrid porque ha nacido tu segundo hijo la enhorabuena desde aquí que salga todo bien pero el equipo ha vuelto a la competición desde el 8 de marzo no se jugaba no se retomaba la liga búlgara ahora lo ha hecho también sin espectadores en el campo como está siendo un poco también la vuelta en la liga de aquel país pues mira el equipo el equipo jugó el viernes pasado ya jugó contra el segundo clasificado contra el Levski ganamos 0-1 fuera en Sofía el estadio parece ser que puede está permitida la fluencia de un 30% de la forma vale y lo que te decía bueno hemos ganado al segundo clasificado ahora mismo tenemos 9 puntos con respecto al segundo tenemos un partido menos que el resto de equipos lo vamos a jugar este miércoles el partido que tenemos aplazado por lo tanto ganando ese partido nos vamos a poner a 12 puntos a falta de 18 por jugarse a falta de 6 partidos así que bueno evidentemente el equipo tiene más nivel más poder económico contrata mejores jugadores que el resto y si el programa de entrenamiento el proceso de entrenamiento y los jugadores están ciertamente motivados pues partimos con gran ventaja en la competición para todos los deportistas ha sido un reto el afrontar este periodo de confinamiento de 3 meses también para ti desde tu parcela como lo has hecho como has preparado físicamente un equipo que tiene que estar bien si yo mira de este tema siempre me han preguntado en todas las entrevistas en todos los medios de comunicación españoles que al final y yo le respondía de la misma manera ha sido un gran reto yo creo que de los retos más grandes en los que un preparador físico se ha visto envuelto porque al final no dejas de hacer un entrenamiento online programado para cierto tiempo pero además entras con factores de todo tipo en mi caso por ejemplo yo tenía una plantilla de 29 jugadores de los cuales 14 son europeos pero hay 6 sudamericanos y 6 africanos diferentes horarios diferente cultura diferente alimentación hay muchas cosas que se te van a escapar de las manos y por lo tanto las tienes que intentar atender y como puedes como puedes mandando programas semanales mandando programas individuales teniendo tu teléfono abierto a cualquier hora del día para que algún jugador si necesita que le soluciones algún problema o tiene alguna duda le puedas prestar esa ayuda posible y como he dicho ha sido yo creo que uno de los grandes retos de los preparadores físicos en esta etapa y ahora que en unos días vuelve el fútbol aquí a España ¿crees que va a cambiar mucho este deporte después del coronavirus? Después va a llegar a la normalidad evidentemente porque desde desde la política desde la sanidad desde la economía van a hacer todo lo que esté en sus manos para que todo vuelva a su normalidad me da miedo el tema por ejemplo de la incidencia lesional hemos visto como la Bundesliga que empezó un poquito antes que la Liga Española se han vuelto en varias lesiones que incluso de gravedad que son muy 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 típicas de haber empezado pues una competición de gran intensidad sin una preparación apropiada hablamos de una preparación apropiada y sí los equipos han entrenado pero los equipos no han tenido esa fase de pretemporada de partidos amistosos donde el jugador va teniendo ya un volumen de minutos progresivo en competición primero jugando 45 minutos después jugando ya 70 entonces ese acoplamiento en las intensidades que propone la competición es lo peligroso pues Iván muchísimas gracias por atender esta videollamada que nos alegra mucho saber de ti conocerte en este caso porque para muchos es la primera vez que hablamos contigo pero a partir de ahora te tendremos muy en cuenta porque es un avulense que está en la primera división de Bulgaria y a punto de ganar nuevos títulos en aquella competición en un equipo que ya está entre los elegidos de Europa así que muchísimas gracias ¿vas a venir pronto por Ávila en cuanto podamos o con qué asiduidad vienes por Arenas y por Ávila? Pues la verdad que Arenas voy muy poco la verdad es que me gustaría ir más pero al final nuestra profesión aunque disponemos de tiempo en verano por ejemplo pero al final son pocas semanas y uno quiere relajarse o viajar de otra manera y la verdad que bueno mi mujer es de Salamanca también nos tenemos que repartir ese tiempo familiar cuando tenemos vacaciones o sea que también se reparten en ese aspecto desde aquí simplemente para pues mira para despedirnos dar un recuerdo también al Deportivo Arenas y a mi pueblo Arenas de San Pedro y también mandarle un beso a mi mujer a Matilde a mi hija Adriana y a mi hijo Hugo que está recién nacido y que está pasando unos días en el hospital porque ha sido prematuro y pronto estaremos juntos los cuatro y mandarles un besito desde aquí también para que lo vean ellas por la tele Pues mucho ánimo Iván para ti y para toda tu familia e insistimos muchísimas gracias por atender esta videollamada seguimos en contacto muchísimas gracias Gracias a vosotros un abrazo Iván Díaz Infantes de Arenas de San Pedro que ahora está en Madrid pero normalmente está en Bulgaria realizando su trabajo y de esta manera vamos a terminar nuestro programa de hoy de la jornada hemos viajado bastante ya no solo en el interior de nuestra provincia sino también a nivel internacional aunque sea sin movernos del sillón y del sofá tenemos que seguir teniendo precaución porque el virus sigue ahí fuera estamos en desescalada todo no ha vuelto a la normalidad y tenemos que ser conscientes de ello nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra labor informativa los lunes por la noche en este espacio de la jornada y también en los informativos de la 8 Ávila gracias al equipo técnico por hacer llegar este programa hasta vuestras casas muy buenas noches de la jornada